La socialista, feminista y ambientalista. Venimos desde la lucha en la calle a ocupar las ondas radiales. Buscamos organizarnos para mejorar nuestras condiciones de vida y trabajo. Todos los miércoles a las 5 de la tarde por 7.40. Un programa producido por el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Muy buenas tardes y bienvenides a En Línea Socialista, un programa de radio producido por Bandera Roja. Bandera Roja es el órgano de medios del MCT, Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Bandera Roja también es el nombre de nuestras publicaciones impresas, gratuitas, que se distribuyen en los centros de trabajo, universidades y comunidades. Pueden seguir a Bandera Roja en las redes a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentran bajo Bandera Roja. En Twitter e Instagram también nos encuentran bajo Bandera Roja underscore PR. Nuestro correo electrónico es info at bandera punto org. También nos pueden visitar en nuestra página de internet bandera punto org. Soy Jacqueline Hernández de Bandera Roja y conmigo se encuentra Ricardo Santos, portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadores. Saludos, Jacqueline. Me alegra estar aquí en esta nueva edición de Línea Socialista. Línea Socialista ya lleva corriendo unos añitos a través del internet y ahora volvemos a la radio. Hemos estado en otras ocasiones en la radio, así que esperamos que este sea una nueva etapa muy fructífera para todo el mensaje y las luchas que estamos dando. Así es, así es. Y bueno, ahora que estamos estrenando este nuevo formato, vamos entonces a dar unas breves noticiosas. Tenemos aquí que vinculan a Matriz de Suiza Dairy con corrupción en Perú. El grupo Gloria, empresa peruana dueña de Suiza Dairy, que actualmente se mantiene intransigente ante los reclamos de la matrícula en huelga de la CGT, la Central General de Trabajadores, ha sido vinculada a un escándalo político en dicho país. Según el portal periodístico IDL Reporteros, el ya fallecido expresidente del directorio del grupo Gloria, Vito Rodríguez, reconoció ante los fiscales del equipo especial Lava Jato que realizó un aporte de 200 mil dólares en efectivo a la campaña presidencial de la candidatura ultraderechista Keiko Fujimori en el 2011. De hecho, la prensa internacional da cuenta del inicio de juicio por corrupción contra la pasada semana en Lima, acusada de recibir aportaciones económicas y legales calculadas en unos 17 millones de dólares de diversas compañías por lavado de dinero. En otras noticias, celebramos la vida de la compañera luchadora y exprisionera política, dirse a Pagán. Dirce a Noemí Pagán, quien formó parte de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, falleció el pasado 30 de junio a la edad de 77 años. En 1981, fue sentenciada a cumplir 55 años de prisión, acusada de conspiración sediciosa, junto a varias de sus compañeras y compañeros. Al igual que sus camaradas, no reconoció la jurisdicción del gobierno norteamericano y se declaró prisionera de guerra. Su sentencia fue reducida al ser liberada en 1999 tras una intensa campaña en Puerto Rico, Estados Unidos y el resto del mundo por su excarcelación. Dedicó su vida a la lucha por la independencia, la organización comunitaria y la producción fílmica. Más que independentista, se identificaba como una mujer revolucionaria y orgullosa de formar parte de las FAN. Así se describe en una entrevista que le hiciera a la reportera de Claridad, Candida Cotto, en el 2019. Los actos de celebración de la vida de nuestra divisa se llevarán a cabo el domingo 14 de julio de 10 de la mañana a 8 de la noche en la funeraria EREC de Río Piedras. A las 5 de la tarde comienzan los actos oficiales. En el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, honramos su memoria y nos unimos a los actos de recordación. Bueno, Ricardo, este programa está siendo orientado, ¿verdad?, ante el fiasco y el fracaso que ha sido la privatización, en especial el asunto contra Luma, ¿no? Han privatizado a la Autoridad de Energía Eléctrica y el impacto que tiene la gente va desde sus hogares hasta los mismos comercios. Abundando un poquito en eso, ¿no?, las experiencias que hemos tenido con Luma y la privatización realmente pudiéramos describirlas para la gente común en apagones y la inestabilidad del servicio. ¿Cómo ha cambiado la estabilidad del servicio desde que Luma tomó el control de las operaciones, enrique? Bueno, ya tenemos tres años para tener una experiencia vasta de cómo es que esta empresa privatizadora ha atendido el sistema eléctrico de Puerto Rico. Deben recordar que antes de Luma tomar control estuvo un año completo cobrando dinero del pueblo de Puerto Rico para entender el sistema eléctrico y para poder tener todo el conocimiento técnico. Así que no tienen excusa de que estaban improvisando ni de que llegaron ayer. Ellos tuvieron todos los mecanismos para poder estar preparados para darnos un servicio superior como prometieron que iban a dar. Y eso ha sido nada más alejado de la realidad. El país entero se ha dado cuenta cómo el proceso de mantenimiento de las líneas eléctricas y ahora congenera el proceso de mantenimiento de las plantas generatrices. Lo han dejado caer al suelo. Ellos solamente se han dedicado a apagar fuego y lo han hecho bien mal. Se han encargado de cada vez que hay un apagón, pues informarte con la musiquita cuando tú llamas a informar una querella de que están atendiendo el asunto, pero no te dicen más nada. ¿Por qué? Porque están improvisando, porque no tienen recursos humanos ni en cantidad ni en calidad. Y esto al pueblo ya le pesa mucho tener que botar una compra de comida hecha en días recientes. Le pesa mucho tener que bregar con la situación de sus enfermos y enfermas que necesitan equipo que esté conectado al sistema eléctrico y ha afectado la calidad de vida de nuestro pueblo. Y nos preguntamos cuál es el problema. Pues el problema aquí tiene que ver precisamente con el asunto de la privatización. Por un lado, quienes están privatizando no tienen las capacidades y por el otro también su interés, el interés de lucro. Y eso, mientras riña el lucro con el servicio, pues siempre va a ser el servicio el que va a sufrir en esa ecuación. Sí, de hecho, hemos escuchado también las experiencias dentro del entorno laboral de lo que son los centros de llamada, los call centers del UMA. Y me dicen, nos informan que es horrible. La paga no es buena. O sea, no estamos hablando de que aquí la privatización o la usurpación de las oficinas y del servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica por Luma hayan mejorado ni tan siquiera para la clase trabajadora o la fuerza obrera de Luma Energy. Sí, hay nosotros que hemos tenido mucha información de adentro, como dicen por ahí, entre trabajadores y trabajadoras que están dentro de Luma, el mensaje es el arrepentimiento de los que brincaron en la verja, como quien dice por ahí, que no fueron la mayoría, fueron muy pocos, pero de los que cruzaron hacia trabajar con Luma, están arrepentidos porque son horas extensas de trabajo, porque no hay condiciones adecuadas, porque no hay seguridad de empleo. Y también ellos que decían que iban a venir con las mejores medidas de salud y seguridad, pues lamentablemente ya le ha cortado la vida de varios compañeros celadores que han fallecido en las líneas eléctricas, en unos números que se han disparado en comparación con los tiempos pasados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que en algún momento tuvo algún problema de eso, principalmente en el manejo de los huracanes, donde los trabajadores se desvivían por llevar el servicio eléctrico a nuestras casas y en ese afán de desvivirse, perdían las vidas. Esa situación se atendió y se entendió la importancia de primero salvar las vidas de los trabajadores y trabajadoras, pero con Luma ha sido todo bien difícil para los trabajadores allí involucrados y ciertamente no tienen las garantías que tenían antes cuando era un sistema público. Sí, y además de eso, otra cosa que me llama la atención es lo de los apagones, porque rapidito empezaron a hablar de que, ah, pero es que antes había apagones también. No como estos. Por ejemplo, a mí se me han dañado ya tres compras y varios enseres. Yo no recuerdo que la Autoridad de Energía Eléctrica me haya hecho tener que botar tres compras o una tan siquiera anteriormente. Y pues en esa campañita, ¿tienes algo que puedas compartirnos? Bueno, es que ese es el resultado más inmediato de la crisis de la privatización que evidentemente, como hemos señalado en nuestra campaña en estos últimos meses, la privatización ya fracasó en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso es uno de los efectos inmediatos, el cómo a Juan del Pueblo, a la persona de a pie, se le ha afectado su calidad de vida por el sistema tan inestable que estamos viviendo. Pero a eso se le tiene que sumar el costo de la energía eléctrica, que es un costo que a cada rato anuncian un aumento. Siempre hay una excusa de la razón del aumento, pero muchos de esos aumentos realmente son para satisfacer los intereses de Luma, intereses de ganancia de Luma y de Genera. Y en ese sentido, pues el pueblo lo ha sufrido en el bolsillo, lo ha sufrido en su calidad de vida. Y ya yo he percibido y otras personas que no necesariamente comparten nuestras líneas ideológicas, me refiero gente de todos los partidos, han ido capitulando su apoyo a la privatización de energía eléctrica o por lo menos a Luma y han empezado a decir que esto está peor que antes. Y entonces ahí uno tiene que entrar a esa discusión de cualificar qué es peor que antes. Antes cuando el gobierno hizo todo lo posible por desmantelar el sistema de la autoridad de energía eléctrica y que a pesar de que ellos hicieron todo lo posible para que la autoridad quebrara, porque la autoridad, el país se convirtiera en enemigo de la autoridad para llamar a la privatización. A pesar de eso, había unos trabajadores y unas trabajadoras y un sindicato como Luthier que denunciaban día a día todo lo que hacía la autoridad y el gobierno para desmantelar el sistema eléctrico. Y a pesar de todo eso, daban la milla extra para que jamás estuviéramos en las condiciones en que nos encontramos en el día de hoy con Luma. Como dicen por ahí, Dios nos coja confesado y no venga un huracán en esta temporada. Ay, sí. Así mismo lo dices y me da cosa. Mira, uno de los argumentos más comunes entre los privatizadores e ideólogos de la privatización es que el rol del gobierno no debe ser la de dar servicios, sino la de auditar, monitorear y establecer controles de calidad. En el caso de Luma, hemos visto que una vez tomaron poder de la AE, no hay rendición de cuentas. O sea, hacen lo que les da la gana. Eso es un problema exclusivo del contrato, porque hemos visto esa falta de rendición de cuentas en otras privatizaciones. ¿Qué tú crees? Bueno, yo pienso que las privatizaciones, en gran medida, sobre todo de los servicios esenciales, nacen desde su inicio con una intención corrupta de que uno quise sobre otro, sobre, ¿verdad?, a costa del pueblo, a costa de los bienes y servicios que brinda el gobierno de Puerto Rico. Y en ese sentido, cuando usted analiza el contrato de Luma, uno diría que esa es la propuesta de contrato de Luma que le sometió al gobierno de Puerto Rico para que el gobierno de Puerto Rico le hiciera una contrapropuesta y cambiara los términos radicalmente donde hay un balance de pesos y contrapesos, donde hay un balance donde la autoridad pudiera hacer eso que tú señalas, ¿verdad?, de monitorear, de supervisar, auditar todos los procesos energéticos, pero no, nada de eso quedó estipulado en el contrato y ahí se destila el elemento corrupto de ese contrato que fue hecho totalmente a la medida de garantizar las ganancias de Luma y también en el caso de General es la misma historia y de no darle las herramientas al gobierno de Puerto Rico para monitorear el trabajo de Luma. Y si necesitamos una prueba para que vean el carácter corrupto de ese contrato, pues ese contrato establece un término de 90 días para que Luma se pueda ir en caso de que venga un huracán y ellos no se sientan en capacidad de atender el asunto. Ellos pueden simplemente coger, recoger los motetes e irse en un periodo de tres meses y dejarnos en medio de una crisis desamparados y desamparadas y eso pues evidentemente no es algo que uno podría entender lógico un contrato donde se trata de un servicio esencial, fundamental y hasta hemos dicho en otras ocasiones un derecho humano que es el derecho al servicio eléctrico porque vivimos en una época, en un mundo donde las condiciones de vida requieren que haya un sistema eléctrico robusto y accesible para las grandes mayorías o para todas las personas que habitan este archipiélago. Así que el problema es uno del contrato, dirían los abogados que es del contrato pero diríamos nosotros desde un punto de vista más amplio que es un problema estructural del concepto de la privatización porque ninguna compañía privada va a ir a algún pueblo de cualquier país del mundo hacer un contrato donde ellos no tengan garantizadas las ganancias que proyectan tener a base de la inversión que ellos hacen. En el caso de Luma que no hizo ninguna inversión pues es más descarada la cosa aún, ¿verdad? Ellos esperan tener las ganancias suficientes para que sus 60 ejecutivos VIP tengan unos salarios de cientos y cientos de miles de dólares que les paguen el vehículo, les paguen la casa, les paguen todo y vivan de la tarjeta de Luma. Esa forma de vida que se están dando los ejecutivos que se dan inclusive a los celadores que traen de afuera para atender la situación porque aquí no tienen todo el personal para hacer el trabajo de líneas los traen con salarios de sobre 100 mil dólares cuando aquí en Puerto Rico los trabajadores de la UTI llevaban más de 20 años sin un aumento salarial y donde jamás sus salarios se comparaban a los salarios que esta gente están ganando y les pagan sobre 100 mil dólares, les pagan la casa, les pagan el carro les pagan dietas de cientos de dólares diarios y uno dice, ¿y cómo es que esa gente paga todo eso? Pues porque no los pagan ellos, los paga el pueblo de Puerto Rico. Esto me acuerda mucho a cuando María, ¿no? Estábamos viviendo en ese Puerto Rico bien difícil después de María yo creo que bien difícil es poco para describirlo y recuerdo, esto me acuerda mucho a lo de los sueldos o las pagas, ¿verdad? que le daban a los de whitefish o a los cobra entonces pudiéramos decir que Luma es un whitefish que ya pasó o sea, que se dio lo que Ricardo Rosselló quería, pues se dio Sí, sí, primero vino whitefish, después vino cobra y ahora vino la ballena que es Luma, que vino a llevárselo todo, ¿sabes? Ellas no comen como pescado ni como serpiente ellos comen como ballena y se lo quieren comer todo y el botín grande es los fondos de recuperación de FEMA que son fondos que son productos de un seguro que el país paga no es que FEMA nos los da de gratis como dicen por ahí, el país lo paga tenemos ese seguro hay unos fondos que podrían tener la posibilidad de estabilizar nuestro sistema eléctrico y llevarlo a un nivel de avanzada pero esta gente se lo quieren devorar y su forma de devorarlo es haciendo los ridículos que hicieron para mover un megatransformador de Caguas al sur, a Santa Isabel y ese megatransformador le costó 6 millones moverlo cuando ese mismo tipo de transformador lo trajeron de California a Puerto Rico hace apenas un par de años y desde allá hasta acá les costó 2 millones moverlo entonces uno dice, ¿cómo es posible que del norte al sur del centro de la isla, del sur de la isla cueste 3 veces más de lo que ellos pagaron o de lo que la autoridad pagó hace unos años? pues claramente hay un tumbe y ese tumbe es la forma en que ellos capitalizan en este negocio que es el negocio de la privatización sí, y además de que esa como le dieron esa tensión mediática aquello parecía, eso era un papelón o sea, era como un reality absurdo pasaron cosas que no tenían que pasar entonces yo me pregunto caramba, vamos a ponernos porque todavía hay algunas personas que hacen unos comentarios que se van todavía en esa campaña de odio en contra de la UTIER yo creo que es más por costumbre o por tratar de no perder ese argumento esas personas hablarían lo mismo hablarían de la misma manera si estuvieran viéndolo que estuviera pasando en otro país o sea, el contrato lo absurdo este teatro de absurdo o sea no, no, a nivel internacional la gente lo ve y ven lo obvio pues ahí hay un tumbe ahí hay una corrupción inmensa que está ocurriendo en la cara de todo el mundo pero cuando es acá pues aceptar eso implica reconocer que los políticos que siempre han estado aquí pues o son ineptos o son parte de la corrupción institucionalizada que se ha dado a través de las distintas políticas de privatización ustedes tienen que recordar que cuando aquí el sistema de salud se empezó a privatizar fueron montones de funcionarios de gobierno me recuerdo Vázquez Boté y otros más que fueron acusados criminalmente porque todo se fue viendo y fue cayendo como una bola de nieve toda la corrupción que hubo alrededor de toda la política de privatización del sistema de salud hace poco estaba viendo una algo de hace unos años ¿verdad? un memory de Facebook recordando el arresto de 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 aquella secretaria de educación la famosa aquel es el que vino acá con la actitud de que ella era la más grande en esto de educación y lo que ella quiso hacer principalmente su único trabajo que hizo y que lo hizo efectivamente fue el de cerrar y privatizar las escuelas y darle ¿verdad? en entronizar el nuevo la nueva legislación relacionada a los vales educativos y las escuelas charter ¿dónde terminó que elegir? en la cárcel y así vemos como toda la política de privatización siempre está amarrada con un elemento de corrupción porque los políticos ven eso como la fórmula mágica para poder hacer su agosto y hacen cárcel pero no lo suficiente porque aquí a los chotas se les premia vamos a hablar claro en el sistema aquí en el gobierno central y también los federales estos procesos son así y en lo que un negocio ¿verdad? esta Wayne Stensby se fue como un año y pico de estar Luma aquí y no se fue con los bolsillos vacíos entonces mientras aquí lo que un negocio pagaba antes de Luma supongamos que eran 400 dólares hoy día llega a los 3000 entonces esto nos perpetúa ¿verdad? en un espacio en un limbo de precariedad porque nos continúan quitando pero entonces mientras tanto en un año Wayne Stensby que se pasaba robando cámaras lo más que podía defendiendo a Luma con estos discursos absurdos se fue y no se fue pobre pero acá seguimos viviendo una vida bien difícil bien cara llena de precariedades e insostenible bueno ya mismito nos vamos a una pausa bueno Ricky ¿algún otro comentario antes de irnos a la pausa? bueno yo creo que que la política de privatización como ya hemos señalado ha fracasado pero ciertamente cuando decimos que ha fracasado es que ha fracasado para el pueblo no ha fracasado para los políticos ni para las privatizadoras para Luma para el partido de turno la política de privatización ha sido un éxito porque han podido guisar extraordinariamente y en ese sentido quiere decir que no basta con que el país sienta que no nos ha ayudado la política de privatización hay que hacer algo para que esa política cambie y eso requiere tomar acción en la calle requiere mover a los políticos requiere exigir un mejor sistema y eso pues no se limita a quejarnos en las páginas de Luma ni en las páginas de internet de las distintas periódicos hay que hacer un poco más y yo creo que por ahí es que estamos nosotras y nosotros en línea socialista ¿verdad? aquí en en el MST tratando de activar las fuerzas sociales de nuestro país para levantarnos y reclamar el derecho a tener un sistema de salud de energía y de salud también que sea público y que sea lo más accesible para nuestro pueblo eso es así bueno pues vamos ahora a una pausa pronto regresamos aquí en línea socialista ¿qué es eso de la privatización? la privatización es cuando el gobierno le cede vende o subcontrata a una empresa privada la responsabilidad sobre un servicio que brinda el gobierno ellos dan peor servicio para llevarse el dinero público en ganancias pero eso es un robo nosotros lo pagamos y ellos cobran aunque lo hagan mal basta ya de privatización los servicios esenciales deben estar en manos del pueblo la privatización fracasó lo primero que hizo Luma fue aumentar el costo de la luz hoy en día la calidad de servicio está peor que nunca desde que privatizaron la autoridad de energía eléctrica se me dañaron los enseres y he perdido varias compras de comida los únicos que se benefician de la privatización son las empresas y sus dueños que no ponen nada y se llevan todo basta ya de privatización queremos energía pública y del pueblo trabajador anuncio pagado por el movimiento socialista de trabajadoras y trabajadores la privatización fracasó el costo de la salud en Puerto Rico está por las nubes la calidad del servicio va de mal en peor y los profesionales de la salud están mal pagos yo no consigo especialistas médicos el plan médico me sale en un ojo de la cara y cuando llego a la oficina no me cubre o no lo aceptan los únicos que se benefician de la privatización son las empresas y sus dueños que no ponen nada y se llevan todo basta ya de privatización queremos un sistema de salud socializada y universal anuncio pagado por el movimiento socialista de trabajadoras y trabajadores la información que buscas en WC740 saludos estamos de vuelta aquí en línea socialista un programa producido por el movimiento socialista de trabajadoras y trabajadores dirigido a dialogar sobre los asuntos apremiantes que vive nuestro pueblo trabajador aquí por 740 AM en este programa especial titulado la privatización fracaso y la privatización que lo hemos hecho dedicado a la discusión sobre el fracaso de la privatización de la autoridad de energía eléctrica y para ello también tenemos en línea telefónica no todavía no tenemos en línea ah todavía así que seguimos acá nosotros hablando seguimos seguimos acá entonces teníamos la línea y se cayó al parecer sí pero nada ah bueno pues vale bueno pues te tenía otras preguntas en lo que conseguimos aquí a nuestro invitado nos habíamos quedado ¿verdad? hablando de esa comparación que está bien bien difícil en Puerto Rico la vida está bien difícil y el problema de esto es que la gente vive haciendo ajustes en las casas me han preguntado como que ¿qué tú crees? ¿cómo? ¿qué más puedo hacer? ¿yo me puedo pasar blower en casa? ¿yo puedo hacer esto? y sonará tonto pero no tiene por qué ser un lujo podernos arreglar el pelo en nuestros propios hogares no tiene que ser un lujo hacer tantas cosas y entonces este problema y esta costumbre de tratar de normalizar no normalizar que no nos queda de otra porque tenemos nos llegan los vidas y esto llega y se plasma en los comercios hay muchos pequeños y medianos comerciantes y mira lo que estaba diciendo antes de Irma lo que antes eran 400 dólares mensuales en un negocio después de Luma hoy día son miles triplica y triplica los costos de energía y la proyección es que esto va a seguir aumentando recientemente se aprobó otro aumento más ya perdimos la cuenta pero son más de 10 los aumentos que han hecho en estos últimos años y todos avalados por el gobierno de Puerto Rico y la junta de control fiscal que no sale de no se puede dejar afuera de esta ecuación porque es importante que el país sepa que la junta de control fiscal fue la portavoz del gobierno de los Estados Unidos en el proceso de empujar a la trágala la privatización del sistema eléctrico y parte de los mecanismos que utilizaron para torcer brazos aquí ante los políticos que tenían algunas dudas era de que si no se privatizaba el sistema eléctrico no venían los fondos de recuperación para la autorenergia eléctrica esa teoría o ese planteamiento surge de ningún lado no hay ninguna ley no hay ninguna resolución de alguna agencia de gobierno no hay ningún dictamen oficial en ningún lugar que diga que todos los fondos de recuperación que como dije anteriormente principalmente tienen que ver con FEMA y o eso son un seguro que se paga con anterioridad nada de eso requería que se privatizara el sistema eléctrico pero habían unos intereses de los Estados Unidos entiéndase de los republicanos y de los demócratas de ambos grandes partidos norteamericanos de utilizar el sistema la autorenergia eléctrica como botín dentro de toda esa crisis que ocurrió aquí a través producto del huracán María donde aquí vino toda una economía del desastre que se desarrolló desde toda esa gente que vino a reconstruir a limpiar la carretera las famosas todos los azules que pusieron por todo Puerto Rico inclusive parte de esa política del desastre incluyó muchas organizaciones no gubernamentales que a través de fondos federales y fondos privados pues se insertaron de alguna manera en la economía del pueblo de Puerto Rico aprovechando la crisis en que nosotros y nosotras nos encontramos sí bueno nos indican nos informan que ya nuestro invitado especial está aquí en línea telefónica tenemos aquí a Gualberto Rolón quien es el actual presidente de la unión de trabajadores de la industria eléctrica y riego es la UTIER saludos Gualberto saludos buenas tardes buenas tardes gracias por la oportunidad en la que me siento súper contento y es un honor estar con ustedes Gualberto no solo para ti es un honor sino para nosotros también es un honor contar con no solo el presidente de la UTIER sino un dirigente que ha dado muchos años a la lucha y que ha sido consecuente en defensa de la clase trabajadora del país y nos alegra que seas tú quien esté en nuestro primer programa en línea socialista a través de las ondas radiales de WIAC 740 y por las distintas redes del internet así que Gualberto estamos estrenando contigo muy bien muy bien y de verdad que estoy súper contento porque es que se abra otro espacio más para que tengan para que tengan amor los trabajadores y el pueblo ante todas todas esas injusticias que están pasando en Puerto Rico en el mundo entero pero especialmente en Puerto Rico que es lo que nos compete por el momento pues de verdad que es importante es importante ese proyecto y le deseo el mayor de los éxitos y saben que conmigo pueden contar hasta la última consecuencia gracias Gualberto mira pues voy a empezar una de las cosas que ha ocurrido con la privatización es que se ha desarrollado toda una campaña de odio contra los empleados de la AE pero en específico contra la UTIER sin embargo la UTIER si algo ha hecho es defender el acceso de la gente común a la energía eléctrica y ver al poder bienestar salud y seguridad de sus afiliados y esto lo vimos en María ese es el ejemplo más lindo que tenemos uno de los ejemplos más lindos que tenemos aquí en el país una de las características de los proyectos de privatización es que usan los medios de comunicación para dividir a la gente trabajadora y eso es lo que han hecho con la UTIER ¿crees tú que la privatización de la autoridad ha adelantado algo o ha mejorado en alguna manera el servicio eléctrico? bueno definitivamente la respuesta a la contestación es no porque el modelo este modelo este proyecto de privatización de tanto de energía eléctrica de este contrato de luma y genera esto ha sido un fracaso total ya lo hemos visto con el peor servicio en la historia la gente sufriendo con los apagones ahora mismo estaban viendo los alcaldes que están por ahí molestos pero eso siempre eso es para las gradas porque no hacen lo que tienen que hacer que es tirarse a la calle de verdad y exigir la adulación de ese contrato con lo que mencionaba al principio esa parte fue fundamental y siempre hemos estado en la lucha en la calle pero eso fue fundamental porque los medios corporativos en un momento dado se pusieron todos de acuerdo todos los canales principales del país y empezaron una campaña de demonización de todos los empleados de la autoridad que eso conllevó situaciones difíciles en la calle y por ahí fue que empezó ese era el proyecto de Eduardo Batia y eso por ahí después vino el negociador de energía y por ahí siguieron pero esa campaña de demonización de que nosotros éramos los más que comprábamos en Puerto Rico y que no hacíamos nada y que éramos unos vagos pues el tiempo nos ha dado la razón nos ha dado la razón de que nosotros siempre el tema del UTI es que haciendo que brille la verdad y hemos hecho toda esta denuncia de toda esta olla de corruptos y lo que venía detrás y hemos visto ¿verdad? hemos visto y siempre lo hemos denunciado y vamos a estar ahí hemos visto como esto ha fracasado pero no solamente se ha fracasado sino que Luma y Genera son apadrinados por la Junta de Control Fiscal que es el problema principal que tiene este país a la parte de que es la colonia ¿verdad? pero el problema principal que tenemos como país es esa Junta de Control Fiscal que avala esos contratos y definitivamente que no ha avanzado nada al contrario al contrario están 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 lo que lo que el país está viviendo es sufrimiento tristeza ansiedad y eso yo no tengo la menor duda que son eso es todo planificado para desplazar a los puertorriqueños del país eso es lo que ha traído ese modelo de privatización ese es un elemento para empujar para desplazar sacar a los puertorriqueños y se queden los billonarios eso es así Ricky ¿tienes algún comentario? Alberto fíjate que cuando cuando la Junta de Control Fiscal se pronuncia principalmente es para decirle a los políticos o al país de que no hay no hay fondos para lo que se está pidiendo y la universidad pide un presupuesto y le dicen no te vamos a dar la mitad y para salud o educación piden recursos y también le hacen recortes y se diga para familias y otras agencias de gobierno pero en el caso de Luma la experiencia que hemos tenido es que eso es un barril sin fondo ellos piden 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 y le dan y le dan y le dan y eso le dan con aumentos para el pueblo ¿cómo le podemos hacer entender a la gente de que están jugando para el mismo equipo Luma la Junta los políticos que como tú bien dices por un lado se quejan pero no utilizan no utilizan el poder que tienen para para tomar acción ni tan siquiera para protestar y que toda esa gente están en un mismo bando que es el bando de la privatización el bando de la corrupción y el bando de los intereses que tú señalas de los millonarios que algunos son de allá afuera pero otros son de aquí que estarían muy contentos de ver un Puerto Rico sin puertorriqueños Sí eso es importante lo que estás diciendo y quiero ver y con eso que mencionas quiero mencionar este ejemplo porque es tan dramático o sea parece un un ejemplo no es tonto pero no es tonto nada de lo que la Junta aprueba y lo que la Junta no aprueba en el caso de nosotros de nosotros los que trabajamos para autoridades genéticas de los jubilados de los que se están jubilando tú sabes que y te lo digo quizás te rías o quizás te aguantes de la silla van a pedir su tarjeta de jubilado y le dicen que no porque no hay presupuesto para sacar un papel para darle una tarjeta a un jubilado de eso que estamos hablando sin embargo Aluma tiene todo 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 lo que pira la Junta de Edad y un ejemplo que yo siempre me gusta traerle a la gente porque nosotros desde el día uno desde la fruta de la verdad y de los que les hemos dicho de ustedes también que siempre hemos estado en la lucha diciéndole a la gente lo que iba a pasar pero un ejemplo importantísimo para que la gente tenga una idea de qué se trata esto cuando Luma entra Luma Luma da cuatro contratos a la compañía Centurion que ahí fue un vicepresidente de Luma que renunció que hay unos políticos por ahí bien mezclados Perfect Perfect Solution y Right y Right y Right ¿verdad? estas cuatro compañías esos contratos fueron 210 millones de dólares por esos cuatro contratos para el desganche y sin embargo Gualberto ¿estás ahí? Parece que se cayó la llamada déjame ver si es acá o en la cabina o si se cayó bueno eso que dice Gualberto lo que lo reconectamos si es que podemos hacerlo es importante porque esos 210 millones para el desganche pues uno dice wow que bueno que por lo menos están usando un chavo para un trabajo en específico pero es que ese dinero con mucho menos de ese dinero la autoridad de energía eléctrica pudo haber contado con un equipo de trabajadores y trabajadoras que se dedicaran exclusivamente los 365 días del año hacer el trabajo preventivo del desganche Luma ha llegado al absurdo de decir que ellos van a desganchar en una época del año exclusivamente y que no van a desganchar todo el año están esperando que vengan fondos federales para hacer el desganche y en ese sentido pues todo se y que no corra bajo la línea de crédito que tiene Luma con el gobierno de Puerto Rico así que que todo lo que ha hecho Luma hasta ahora se le ha visto la costura que tiene que ver con su política de obviamente capitalizar en este negocio y algo que el país tiene también que saber que es uno de los elementos que más nos debe preocupar como país y debería ser un tema de discusión inmediata es que previo a la privatización Puerto Rico estaba asegurado con FEMA el sistema eléctrico estaba asegurado con FEMA y todos esos millones que hablan por ahí que uno a veces se molesta porque sabe que mucho de ese dinero se va a ir a bolsillos privados de manera corrupta si hoy viene un huracán uno de los temas que vamos a estar bregando es que no vamos a tener la garantía de unos fondos de recuperación a través de FEMA tenemos tenemos de nuevo en línea telefónica aquí a Walter Rolón Walter ¿me escuchas? Sí, te escucho Saludos bienvenidos de vuelta Walter yo quisiera que tú le dijeras a nuestro país para verdad que yo sé que tú tienes más conocimiento que yo sobre esto ese proceso donde FEMA aseguraba el sistema eléctrico pero que de alguna manera se ha señalado de que una vez el sistema ha sido privatizado porque eso ya FEMA no estaría cubriendo ¿qué tan cierto es eso? ¿qué tú conoces al respecto? Bueno lo que sucede es que FEMA FEMA solamente desembolsa el dinero a entidades públicas ¿verdad? y entonces en este modelo de corrupción y de privatización pues dejan operando una parte de la autoridad de la energía eléctrica que en este caso en empleados activos como tal de la autoridad son 125 empleados y a través de ese pedazo que queda de la autoridad de la energía eléctrica que es público pues entonces es que entran los del dinero de FEMA y se los reparten acá entre 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 los entre los bueno los los Luma y ya tú sabes los políticos que trabajan para ello esa es la razón de que pero en términos generales si puede ser totalmente privado pues entonces ahí se supone pero ya sé como son de como son de creativos los gringos se supone que no entre los fondos de FEMA ok ok pues muy buena la aclaración si tengo una una preguntita de repente para Gualberto antes de que se vaya porque sé que si tiene otro programa en una muy importante que debería escuchar pero no lo vamos a anunciar aquí lo anunciamos en otro lado este Gualberto tú sabes no seguro 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 que sí pues mira Gualberto otro aspecto importante es el lado humano sabemos que la forma en que el gobierno trató a los empleados y empleadas desplazados fue una forma bien cruel e inhumana eso no se me olvida todavía y con todo lo que ha pasado ¿cómo se encuentran los ánimos dentro de este sector desplazado de la de la de la de la de la energía eléctrica pues mira este es el reto que yo tengo ahora como como nuevo presidente interino ¿verdad? de los de que hay compañeros ¿verdad? como siempre en todos todos los organismos ¿verdad? que no se quitan otros que pues están golpeados otros que que yo diría que es la mayoría ¿verdad? que como nosotros nos debíamos al pueblo y ver ese desastre este desastre que está pasando entonces uno sentirse o impotente pues de verdad que crea 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 molestia y crea este sentido de impotencia y muchos compañeros han optado por bueno que acuérdate que los los trabajadores especialmente los trabajadores de línea de Puerto Rico es igual que lo que lo que los estudiantes de la UPR que nos vienen a buscar de Estados Unidos pues así me invito a eso pues han ido para Estados Unidos de hecho como para que tenga ese dato que gran parte de los empleados que se fueron que se fueron con Luma de la autoridad tampoco están con Luma porque el trato este es racismo y toda esta situación pero el ánimo de esos compañeros pues hay que hay que volver hay que volver a rescatarlo y ese es el reto que yo tengo como presidente interino con mi equipo de trabajo y sé que lo vamos a lograr porque los compañeros saben que yo siempre he estado ahí en la lucha desde el día uno no hemos conseguido nada y todo ha sido con lucha y resistencia y esta no va a ser la excepción y más ahora en esta coyuntura tan importante que tenemos como país si ese desánimo también lo vemos en la clase trabajadora en general estamos el futuro es desolador con tanta explotación por parte de la privatización y todos los golpes que seguimos aguantando bueno Alberto sabemos que ya te tienes que ir algo más que te gustaría compartir antes de irte no es contar a la gente que estén pendientes a todas las convocatorias que se hacen hoy estuvimos ahí frente a la Junta de Control perdón a la Junta de Control en la se estaba dando la pista del plan de ajuste de la deuda todos los miércoles estamos frente a las 10 de la mañana frente a la Junta de Control Fiscal con ese pique de 10 a 12 hoy también ahorita hubo también una caravana de las doji las manifestaciones que ustedes convocaron acá en San Dulce la gente tiene que estar pendiente de esas convocatorias y si no hay convocatorias salir a las 8 de la noche sacar una cacerola y hacerse sentir porque de verdad que nosotros tenemos que darnos a respetar como país tenemos que darnos a respetar como país pero tiene que haber voluntad y la pasión y recuperar lo que es nuestro no tenemos alternativa y eso es en la calle vale bueno pues muchísimas gracias Alberto por estar con nosotros aquí hoy en nuestro programa nuestro primer programa siempre solidarios con la gente de la UTIER y nos mantendremos en pie de lucha hasta que logremos la restitución de los empleados con todos sus derechos y reclamos y que logremos que la autoridad de energía eléctrica sea una pública en manos de la gente que trabaja muchísimas gracias seguro que sí gracias a ustedes bueno este programa forma parte de la campaña la privatización fracasó una iniciativa del movimiento socialista de trabajadoras y trabajadores para insertarse en el debate público sobre las alternativas políticas que mejor le conviene a la gente trabajadora de comunidades pobres y los sectores que usualmente no son representados por los partidos electorales tradicionales la privatización es la ruta que han tomado los gobiernos no solo en Puerto Rico y los Estados Unidos sino en el mundo para entregarle a los ricos que es lo que hemos estado discutiendo aquí hoy los servicios esenciales y así esto es aumentar su ganancia desde una perspectiva que busca socializar las riquezas el MST comienza esta iniciativa para traer una voz diferente al debate público de cara a las elecciones y pues la alternativa no puede seguir siendo las mismas el reformismo es lo que nos ha llevado aquí y nos ha mantenido en esta precariedad que ahora de repente se sienta como un abismo y no se puede seguir siendo las mismas que durante años nos han empobrecido y han empeorado nuestra calidad de vida Ricky nos puedes hablar un poquito de esta campaña si como señala Alberto no solo por convicción sino por necesidad tenemos que tirarnos a la calle para exigir que se anule el contrato de Luma y de Genera y se desarrolle un nuevo una nueva corporación pública que atienda el sistema eléctrico de nuestro país para eso el MCT en sintonía con otros sectores de lucha del país como la UTIER y otras organizaciones sindicales sociales políticas hemos asumido nuestra responsabilidad de empujar por todos lados para desarrollar esa chispa que encienda la lucha en contra de la privatización del sistema eléctrico y para eso pues comenzamos hace ya unos cuantos viernes atrás con unos piquetes que estuvieron le roncaron la manigueta como dicen por ahí bien chéveres que hicimos en en las facilidades de Luma del edificio central allí llevamos el mensaje y señalamos en esas manifestaciones que no nos podíamos solamente quedar con manifestaciones de protesta sino que teníamos que ir a las comunidades a llevar el mensaje para que la gente sepa lo que está sucediendo que desarrollemos alternativas y que nos organicemos como pueblo en ese sentido hemos hecho empezado una campaña por distintos lugares de la isla y mañana nos toca aquí al lado de bien cerca del estudio estamos en Bayamón y precisamente en Bayamón es que vamos a tener nuestra primera charla que estamos invitando a toda la comunidad de Bayamón y lugares limítrofes va a ser mañana a las 7 de la noche en la parroquia Santiago Apóstol de Sierra Bayamón eso es justo al frente de o sea entrando por una de las calles que está frente a la entrada principal de Plaza del Sol allí vamos a estar en comunidad reunidos discutiendo la problemática del sistema eléctrico privatizado y buscando alternativas más adelante el próximo viernes 19 de julio a las 7 de la noche también vamos a tener otra charla esta va a ser en San Juan en el local de la hermandad de empleados exentos no docentes que es entrando si uno va por la avenida Roosevelt de de Plaza hacia el Cuartel General en la luz que está el Partido Independentista ahí uno dobla a la derecha y allí rápido va a encontrar las oficinas de la hermandad de empleados exentos no docentes donde vamos a tener una charla y como dije una discusión sobre este tema y así vamos a seguir anunciando otras actividades en otros pueblos dentro y fuera del área metropolitana para organizar al pueblo que el pueblo trabajador de Puerto Rico y algo bien importante que se tiene que ir desarrollando en esas discusiones es que ya sabemos lo que no queremos no queremos la privatización no queremos la corrupción no queremos que se atiendan las cosas en cuartos oscuros pero tenemos que ir ya definiendo hacia dónde vamos qué cosas queremos que sean fundamentales en la política del nuevo proyecto de corporación de energía eléctrica autoridad de energía eléctrica como le querramos llamar y ese proyecto tiene que tener unos elementos como que sea una corporación democrática cuando yo digo democrática me refiero a que los consumidores y consumidoras tengan derecho a votar por si no la totalidad por una buena cantidad de los miembros de la junta de esa corporación pública tiene que haber transparencia tiene que haber todos los mecanismos de transparencia para que el país sepa lo que está ocurriendo y para que el país por vía de distintos métodos que se pueden utilizar a través de la tecnología pueda opinar y hasta aprobar el rumbo de esa nueva corporación hacia dónde vamos qué prioridad les queremos dar ahora mismo se habla de que el país quiere moverse hacia la energía solar hacia fuentes alternas de energía pero eso tiene un costo y eso tiene un proceso que tiene que haber una transición cómo la vamos a hacer pues si la discutimos como país si buscamos las alternativas como país y si en el camino hay que hacer algunos sacrificios si el país lo entiende lo conoce y lo aprueba se puede hacer y se puede lograr tener una verdadera corporación pública de la cual todas y todos nos sintamos orgullosos como nos hemos sentido en algún momento orgullosos de la autoridad eléctrica que logró electrificar al 100% de nuestro país en tiempo récord y por encima o primero que la mayoría de los países del mundo así que el plan o la propuesta del MCT es que las distintas comunidades sectores grupos se vayan organizando vayamos discutiendo lo que queremos porque la privatización de energía eléctrica es insostenible el cambio lo vamos a lograr y ese cambio que vamos a lograr tenemos que nosotros poner la pauta de hacia dónde lo vamos a dar también no sé si quieres que señale algunas actividades que hay por ahí pendientes o si las quieres plantear tú no sé si estamos en eso sí sí teníamos un poquito más de break pero sí tenemos unas actividades que nos gustaría ir anunciando aquí tenemos las charlas por favor no olviden que mañana jueves 11 de julio a las 7 de la noche en la parroquia Santiago Apóstol de Sierra Bayamón el MST junto con la asamblea del pueblo de Bayamón van a dar van a comenzar una serie de charlas del MST la privatización fracasó a las 7 de la noche la semana que viene el viernes 19 de julio a la misma hora en la local de la hermandad en San Juan de la gente tendrán la segunda charla de una serie de charlas que están programadas por el MST y no olvidemos que el domingo 14 de julio están ¿verdad? se darán los actos fúnebres de Dice Apagán allí durante el día y eso y en la noche es que van a estar van a ver unos actos allí oficiales entonces que no se nos olvide ¿verdad? hay una actividad un torneo de baloncesto profundo Sandra Otero Torres ¿nos puedes mencionar un poquito de Sandra? sí, sí nosotros en el MST estamos desde hace ya algunos meses muy consternados con la salud de la compañera amiga y licenciada Sandra Otero que ha sido la abogada la principal abogada de la Federación de Maestros por los últimos años ella se encuentra en una situación de salud muy delicada que ha requerido el apoyo extraordinario de mucha gente y en ese sentido pues estamos recaudando fondos y la familia está haciendo un 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 llamado para un torneo de baloncesto que va a ser este estoy buscando la fecha aquí el próximo domingo 21 de julio en la cancha Georgie Baez que eso es en el complejo deportivo de Rexville en Bayamón desde las 9 de la mañana va a haber un torneo de baloncesto en el cual vamos a estar recaudando fondos así que invitamos a toda la gente que conozca Sandra o que sea solidaria con la compañera porque asista ya ya sea para jugar o para vacilar allí durante todo el día bueno y que no se nos olvide que la CGT con la Suiza Dairy están ya en el día número 29 de huelga les exhortamos a todos que pasen por allí por la Suiza Dairy en Río Piedras en la estación de tren San Francisco a una cuadra en solidaridad con el campamento de los empleados allá de la Suiza Dairy que llevan 29 días bueno pues esto ya ha sido todo por hoy Ricky si tengo que reiterar verdad la importancia de que asistamos al campamento de lucha de la huelga de Suiza Dairy y de los compañeros de la CGT están 24-7 allí manifestándose ha sido una de las huelgas más fuertes en los últimos años y requiere del apoyo de todo el mundo bueno pues recuerden que en línea socialista regresa todos los miércoles a las 5 de la tarde por aquí por 740 AM WIACSA 1390 AM WIAC 930 AM no olviden que pueden sintonizarnos por Facebook y YouTube de Bandera Roja y de la estación de la WIAC 740 esto fue una producción de Bandera Roja ocupando la calle y las ondas radiales hasta la próxima bueno bueno de Bandera Roja y de la estación de Bandera Roja de Bandera Roja y de la estación y de la estación